El gobierno nacional, regional, ha invertido más de miles de millardos de bolívares en la construcción de las obras de la 299. Villa Aponguao, Río Negro y las obras de Toro Muerto, y ahí tienen más de dos años esas obras que están paradas. Esas obras supuestamente y que iban a ser y que tienen un fin, que son para cumplir la orden del presidente Hugo Chávez Pría, como es la reactivación de la gran misión vivienda Venezuela. Y aquí en el Estado de Oliva, esas obras que ustedes están viendo ahí, señores periodistas, esas obras que están ahí tienen más de dos años parados. Ahí hay más de 1.500 apartamentos que están deteriorándose día a día, y ahí pues la CBG como empresa matriz, representantes del Estado venezolano, esas obras las está construyendo el CBG, más nadie. Y esas obras tienen más de dos años paradas, por lo tanto, la CBG en las personas de Aidee Valenzuela nos ha engañado virmente. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.